youtube su canal mickey noticias detienen en florida césar duarte ex gobernador de chihuahua en twitter hace unas horas acaban de mencionar bueno hace 20 minutos en este en este tweet pero ya tiene aproximadamente una hora o más que se había salido esta noticia dice prófugo desde 2017 el ex gobernador de chihuahua césar duarte fue detenido en florida eeuu reportan medios está acusado de corrupción peculado y enriquecimiento ilícito con más de 20 órdenes de aprehensión en su contra en enero pasado el presidente lópez obrador aseguró que sería extraditado en caso de ser detenido y esa es la gran noticia que ha circulado en estos momentos hasta ahora déjenme revisar aquí este dato seguimos seguimos esperando este pronunciamiento conjunto del presidente andrés mandó lópez obrador y el presidente donald trump por lo menos en este vídeo que se ve aquí de ese propio este canal de gobierno de méxico que es déjenme ver si se muestra aquí bueno no se muestra centro de producciones y de programas informativos y especiales bueno continuamos informando el financiero hace 50 minutos les digo que lleva más de una hora sin embargo dice césar duarte ya que es con 21 órdenes de aprehensión en méxico por delitos relacionados por corrupción fue detenido en miami florida forbes dice césar duarte es gobernador de chihuahua acusado de corrupción bueno la misma información mx contra la corrupción también dice césar duarte fue detenido con fines de extradición en florida en 2017 la interpol emitió una ficha roja para su captura mcci ha publicado investigaciones que van desde desvío de recursos hasta vacas pagadas por el gobierno que no llegaron a su destino desde vaca hasta vacas pagadas dice hasta acá noticias dice confirma florida confirma la fgr detención de césar duarte el gobernador de chihuahua en florida estados unidos y bueno ahí tienen esta información seguimos informando estamos pendientes en su página arroba mici noticias en facebook esta transmisión ininterrumpida para pasarles todas las noticias referentes a la visita del presidente andrés manuel lópez obrador con el presidente donald trump en los estados unidos seguimos al tanto y vamos a estar de aquí hasta la noche gracias por verme visítenme por favor en este vídeo en vivo ya les mandé un mensaje comentario de una reunión por zoom para que puedan unirse y puedan y podamos platicar y convivir todas estas aventuras y todas estas transmisiones juntos una reunión por zoom y este pasando todas estas noticias en conjunto gracias gracias por verme mici noticias para ti